¡Suscríbete al canal! 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 directo, Basel contra Garza, dos minutos 4x4 libre empieza Garza, Ángel ¿estás listo? Ángel, suéltalo carnal, vamos a la entrada a Monterrey, todos con la mano arriba, todos tres dos, uno, F Iron No canto, ya te ganó el Basel, ya te ganó el Moreno, en tu culo te vas a llamar el Sinqyach completo, demuestro que en esta batalla yo soy profesor, no puedes competir conmigo rapas de mierda demuestro que soy el mejor, por favor yo soy el gran señor, me gano el More pero nunca fue Aguador No es la boca, no tengo señales con rimas, seguro no tiene pereza Yo vengo a tratarlo, no te lo atajalo con rimas, seguro que lo hago con delicadeza Él no me gana, se siente tan más de una pieza El día hay como autoreto, pero le falló la reversa Déjalo que fluya, me falla la reversa y la tuya truena Por eso voy a hacer que resalve la patrulla Te lleno de barras adentro de esa escena Me has equivocado, nena, creo que tienes un problema Garza, no es de garza, no tienes fianza en pena Yo la tengo amarrada, no hay ningún problema Pero dérmelo a él, que la tiene de cadena Te gano con la lengua, la tengo de cadena Cadena perpetua, sí Yo no me doy confianza, no me basta ganar Te falta la confianza Yo no tengo confianza, voy a enseñar aquí Que es fácil, divertir, cuando tuve mi, mi skill Compartí, desde lejos decidí Porque no es cadena perpetua, yo tengo mi bling, bling Sí, sí, pero eres un imbécil Él tiene bling, bling, yo tengo Netflix Por eso yo te mato Es lo mismo, pero mal para atrás Oye, señal, Tere Calíbula Tírele su cara y su posición ridícula De verlo me da un dolor testícula Tú tienes Netflix y yo salgo en la película Sí, mira como yo te gano Para que entiendas como yo te rebano Yo soy el ganador, tú eres el perdedor Porque de la película yo soy el escritor El escritor, yo el extintor Porque te apago Hablando de este rap, en esta forma yo te deshago Hablo de mi punchline, el mismo que te aterra Mi flow está caliente como el calor de tu tierra Sí, en este momento Caliente la lava, saco la basura del evento En donde no has estado ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido Jueces están listos Público listo A la cuenta de tres ¡Dos, uno! ¡Pasa Garza! ¡Un ruido para la base! ¡Muy bien! ¡A lupa! ¡Muy bien! ¡Nos nos rie сознamos Gracias.